Quiero estar contigo y abrazarte amor Sentir tu corazón, sentir tu corazón No me pidas lo que no te puedo dar Lo nuestro es amistad, no existe nada más Pero yo te quiero, no me basta ser tu amiga Necesito más, de ti yo quiero más Siento todo esto, pero tengo que dejarte No me busques más, me tienes que olvidar Quédate, ella jamás se enteraría Y yo te detendré, es un momento vida mía Me conformaré con un minuto de amor Lo que daría por tenerte corazón Quédate, ella jamás se enteraría Y yo te detendré, es un momento vida mía Me conformaré con un minuto de amor Lo que daría por tenerte corazón Ella está esperándome y yo sigo aquí No hay nada más que hablar Mejor dejarlo así Cuéntale Que tiene mucha suerte con tenerte a ti Adiós mi amor Perdóname No quiero hacerte daño Déjame llorar No es mi intención Quédate, ella jamás se enteraría Y yo te detendré, es un momento vida mía Y yo te detendré, es un momento vida mía Me conformaré con un minuto de amor Lo que daría por tenerte corazón Quédate, ella jamás se enteraría Y yo te detendré, es un momento vida mía Me conformaré con un minuto de amor, lo que daría por tenerte corazón Quédate, ella jamás se enteraría y yo te tendré, es un momento vida mía Me conformaré con un minuto de amor, lo que daría por tenerte corazón Quédate, ella jamás se enteraría y yo te tendré, es un momento vida mía Me conformaré con un minuto de amor, lo que daría por tenerte corazón Me conformaré con un minuto de amor, lo que daría por tenerte corazón